¡Suscríbete! Este es nuestro segundo programa, estamos hablando del tema del petro, el petro como un criptoactivo, no le queremos dar la connotación de criptomonedas por otras cuestiones, porque consideramos que hay algunos elementos, aunque leves, distintivos de las criptomonedas. Este, y el tema de hoy, queremos demostrar, o por lo menos así lo avizoramos, que el petro pudiera ser el remedio real del dólar ilegal. Pero en principio vamos a ver, vamos a tratar de explicar a nuestra teleaudiencia en qué consiste el petro, o sea, qué es el petro, cómo funciona eso, funciona igual que un bitcoin, funciona igual que un etéreo, o sea, que otras criptomonedas, o que una criptomonedas, las cámaras son tuyas. Gracias, bueno mira, disculpe que te interrumpa, saluda a tu abuela, que tu abuela ya está viendo el programa. Abuela, saludo, te amo, un beso, mi abuela es fanática del canal, entonces la quería saludar. Este, bueno mira, para entrar en materia, el petro efectivamente va a ser una criptomoneda porque va a utilizar, o bueno, utilizará la tecnología subyacente a todas las criptomonedas, que es la tecnología blockchain o la tecnología de cadena de bloques, ¿no? Esta tecnología es una tecnología que permite la descentralización de la información de las transacciones de esta red, ¿bien? Tiene un funcionamiento similar al bitcoin, ¿bien? Similar a cualquier otra criptomoneda porque toda la información o toda la información transaccional se registra en una cadena de bloques segura, inmutable y que no depende de ningún tercero, ningún banco extranjero ni nada para ejecutarse, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la característica de la emisión? Bueno, habrá próximos anuncios donde se darán más detalles acerca del funcionamiento real, cómo va a operar, en qué mercados, los volúmenes, hay ciertas características importantes, pero la principal característica o digamos el mayor valor que tiene es que es el primer gobierno que públicamente y oficialmente está trabajando y no solamente trabajando sino promoviendo la tecnología blockchain, promoviendo las criptomonedas y poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, la primera criptomoneda gubernamental, por decirlo de alguna manera. Que Japón y Estonia también lanzaron una oficialmente. Claro, pero es la primera de América que además viene a resolver distintos problemas. Estos países de cierta forma han ido trabajando alrededor del mundo de las criptomonedas para ir mejorando sus sistemas financieros locales. En el caso venezolano es un caso, digamos, más especial, por decirlo de alguna manera, porque está tratando de solventar problemas profundos a nivel local y además está dando un mensaje internacional de no requerir de la banca internacional para empezar a hacer transacciones. Y es un mensaje poderoso. Entonces, eso es clave. Fíjate, conversamos en el programa anterior que es donde tratamos del tema del petro con Carlos Vargas, ¿no? Ok. Entonces, Carlos, yo le hice la pregunta si iba a haber minería con el petro. Él afirmó que efectivamente va a haber minería en el petro. Supongo que es necesario además, porque ¿cómo funciona el blockchain si no hay minería? O sea, habría minería. Esa minería, con el conocimiento que tú tienes del tema, esa minería sería, al igual que las demás criptomonedas, internacional. Porque cualquiera pudiese minar en cualquier parte del mundo para el petro. Bueno, nosotros consideramos que esa es la clave del éxito. O sea, la posibilidad de que haya participantes de cualquier nacionalidad reforzando esta red es clave. Pero, evidentemente, tiene que haber un fuerte peso de minado desde Venezuela como promotores del proyecto. Porque si terminas dependiendo de mineros externos que eventualmente puedan o decidan retirar potencia de minado de la red para dedicarse a otra minería, porque al final esto es un modelo de negocio también y el minero se conecta a la red que más frutos le genera, sería perjudicial para la red. Entonces, lo ideal es que desde Venezuela haya un fuerte peso de minado. Claro, habría que poner algunos puntos sobre la mesa, que es el tipo de minería, que ese es otro detalle. La gran mayoría de personas... Disculpe interrumpir, Samuel. Vamos a explicarle a la gente qué es la minería, en los términos más sencillos que puedas hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, la minería, en líneas generales, es poner un equipo informático, ¿ven?, para que sea el encargado del procesamiento transaccional de la red. Básicamente el que verifica las transacciones. Cuando yo a usted... ¿Eso es un equipo? Sí, es un equipo. Cuando yo a usted le hago una transferencia de Bitcoin o de cualquier criptomoneda, hay un equipo en el medio que está validando esa transacción. Todos los equipos de la red validan todas las transacciones todo el tiempo y eso es lo que le da robustez a la red. Con el pasar de los años, ese sistema de minería se ha ido perfeccionando. Entonces tenías mineros genéricos que se armaban con tarjetas de video, luego pasaste los mineros ASIC, que utilizan unos chips especializados en minar, pero ahora hay otras propuestas de minería que se les conoce como minería ecológica, porque no requieren un equipo informático, sino que tienen otros sistemas. Esta minería por prueba de participación, que es como una especie de bolsa de compensaciones, que genera un sistema distinto de minería. Tienes lo que llaman minería de disco duro, que se está utilizando distintos mecanismos de minado. Habría que evaluar todavía cuál es el minado más óptimo. Nosotros creemos que quizá el minado más óptimo pueda ser un híbrido entre prueba de participación, que es un minado que no requiere equipo, y una minería... ¿Cómo no requiere equipo? No requiere equipo, porque la prueba de participación básicamente trabaja con lo que se conoce como una bolsa de minado. Y es que distintas personas en la red que tienen muchas monedas deciden meterlos en la bolsa, y la bolsa se encarga de ser como una especie de cámara de compensación. Cuando yo a usted le estoy transfiriendo, la bolsa es el dinero en garantía que está allí para ejecutar la operación mientras la operación se valida. ¿Y en qué diferencia es eso con el sistema financiero? ¿Se convierte eso como un banco? No necesariamente, porque la ventaja de la prueba de participación es que cualquier persona puede estar al igual que la minería. Yo puedo comprar un equipo. Bueno, en este caso no es una sola persona. Cualquier persona puede formar parte de la red. De hecho, se necesita que muchas personas estén dentro de la red para validar transacciones. Y le resta peso a la minería física, que de cierta forma genera bastante consumo eléctrico. Entonces, reduce el consumo eléctrico por ese lado. Pero además también es un poco más democrático, diría yo, porque un equipo de minería tiene un costo más o menos elevado. En cambio, la minería, por prueba de participación, permite que cualquier persona pueda entrar a minar. Yo puedo poner centavos, puedo poner mil bolívares, claro que evidentemente en moneda, pero podría poner cualquier cantidad para participar. ¿Y esa concentración no lo haría vulnerable a un hackeo? Bueno... Como ocurrió lo que viste en el video anterior, o sea, este centro que... Los sistemas de prueba de participación son los, digamos, los más futuristas, son a los que se está apuntando llegar. De hecho, Ethereum, que es uno de los grandes referentes hoy por hoy en el mundo de las criptomonedas, está tratando de migrar su protocolo de minado de prueba de trabajo, que es con equipos de minería, a prueba de participación. Porque consideran que va a tener mayor escalabilidad a nivel futuro, porque se necesitarían menos equipos, y sería mucho más rápida la transaccionalidad. Claro, pero la pregunta es, si se concentra tanta gente minando en un solo bloque, ¿ok? Que no sería fácil el hackeo. No, no necesariamente. No, porque básicamente lo que... La bolsa de minado no es que todo el dinero está en un solo saco, realmente es que se bloquea parte del saldo de las cuentas de las personas. Entonces, al final sigue habiendo descentralización, solo que una parte del saldo tú la destinas a que apoya la red para que siga habiendo transacciones. Nada más. O sea, va a ver si entendí. Pero te voy a explicar lo que yo entiendo, el tema de minar, pues. Minar utilizas un equipo especializado para eso. Exacto. Ese equipo es el que realmente valida las transacciones. Es decir, a través de unos algoritmos bien complejos, ellos lo resuelven, pues. ¿Ok? Resuelven esas transacciones. Y además, a través del minado, la gente gana monedas, gana criptomonedas. Correcto. ¿Ok? Porque es un trabajo, pues. El que está validando está haciendo un trabajo. Y se gana... Porque tampoco se... Y ese... Y ese... Y esa... Esas criptomonedas que se ganan son aleatorias también, tengo entendido. Sí. O sea, porque para entrar en el bloque, solo se la gana el que entra en el bloque. Que eso también, entrar en el bloque, es aleatorio. Correcto. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando son varios, pero todos nos centramos en una sola... Es mi incógnito, pues. Cuando tú hablas de este minado o... Prueba de participación. Prueba de participación. O sea, yo no tengo la máquina. Pero ese... 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 Ese mecanismo permite que yo mine. Sí. De hecho, lo que... Lo que... Lo que hace este mecanismo es que... Te lo pongo como un ejemplo. La prueba de trabajo, básicamente, este... Premia el trabajo. ¿Bien? Premia el trabajo. Yo tengo un equipo que tiene una capacidad de procesamiento. Vamos a suponer que es una mina de oro. Yo tengo una pala y un pico y yo estoy minando. ¿Bien? Claro. ¿Qué pasa? O sea, en la medida en que te vas adentrando en la mina, se hace más difícil minar. Entonces, quizá la pala y quizá el pico no son suficientes para poder obtener las riquezas de la tierra, ¿verdad? Y tú se empiezan a necesitar equipos especializados. Y vas cada vez requiriendo cada vez más y más equipos para poder darle soporte a las redes que están creciendo. Entonces, en el largo plazo, hay quienes creen que la minería, por prueba de trabajo, podría ser excesivamente costosa. Porque cada vez necesitarías equipos más especializados. Entonces, una solución es trabajar con prueba de participación que viene siendo, en vez de ser la premiar solamente el trabajo, podrías premiar, digamos, la antigüedad. Bien, es como un nuevo sistema, digamos, de compensación al trabajo. No solamente trabaja el que mina, sino que hay personas que pueden destinar parte de su dinero y colocarlo para, llamémoslo así, financiar la transaccionalidad. Y por eso genera como una especie de tasa de interés, que es equivalente al minado. El minado mina y genera unas monedas. Bueno, en este caso, colocas monedas como garantía de las operaciones de las demás personas y ganas un pequeño interés por ser el garante de eso. Entonces, es una forma más moderna. Yo creo que, aunque todavía hay mucho por hacer en ese concepto, Venezuela podría aportar significativamente en la adopción de distintos tipos de minados. No únicamente prueba de trabajo, sino otros más que ya están ganando también fuerza a nivel mundial. Ok, desde su perspectiva, ¿qué distingue el Petro del Bitcoin o del Ethereum o de cualquier otra criptomoneda? Bueno, habría que ver cómo va a quedar, digamos, dispuesto a nivel tecnológico. Eso está por verse. Pero, en primera instancia, el respaldo gubernamental es una de las características básicas. Adicionalmente a eso, según los anuncios oficiales que ya existen, un respaldo en materias primas. Si se conoce de otras criptomonedas que están respaldadas en dinero, en billetes. De hecho, hay una criptomoneda llamada Tether, que está respaldada uno a uno con divisas como dólar y euro. Bien, pero una respaldada directamente en materia prima es bastante... En bienes reales, pues. Sí, en bienes físicos. Claro, porque respaldarse en dólares o en euros es igual son monedas fiduciarias y que no lo puede hacer nada. Bueno, tenemos que hacer un corte, Samuel. De regreso, bueno, quiero que sigamos ahondando en esto de las características que eventualmente pudiera tener el Petro, sus ventajas comparativas con cualquier otra divisa fiduciaria, como con el dólar o el euro, cualquier otro. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya que esto está muy interesante. Seguimos aquí en su programa Voza con Valdez con nuestro invitado de hoy, Samuel Gómez. Samuel es miembro de un centro, forma parte de un centro de investigaciones que se llama Coin Group. Correcto. Samuel, decíamos en el corte anterior, o hablamos, yo te quería preguntar, ¿cuál sería la ventaja, o más que la ventaja, la diferencia entre este cripto, o este criptoactivo, como tengo entendido que es el Petro, y un dólar, pues, o un euro? Bueno, yo, nosotros partimos del hecho de que, bueno, primero, es decir, la primera criptomoneda gubernamental que tiene, que está buscando, o sea, tiene un alcance que podría ser bastante amplio, pero una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es la posibilidad, algo que ya buscó Bitcoin, que lo que todavía no ha logrado, y lo están buscando muchas criptomonedas, es cambiar la lógica comercial del mundo, es decir, lograr que una moneda que se sustente en la confianza de las personas realmente, y que, bueno, en el caso del Petro particularmente esté parado bajo reservas, que no solamente pueden ser venezolanas, quizá con distintos convenios se podría hablar, nosotros conversábamos en el FICTEC sobre quizá una moneda OPEP, sería algo más amplio, ¿no? Este, pero sustentarlo verdaderamente en la confianza de la gente, y respaldado además este, en reservas probadas en el mundo, cambia las reglas del juego y cambia la forma en que conseguimos el comercio internacional, o sea, creo que ese sería el mayor hito histórico que estaría marcando el Petro a nivel mundial. Claro, fíjate, en relación con la confianza, todo el sistema financiero mundial se basa en la confianza, eso es más religioso, eso tiene más fe que la propia religión. El Petro tiene una particularidad, si tiene un respaldo real, en bienes reales, veámoslo de esta manera, tú en términos reales tú no estás adquiriendo la moneda, estás adquiriendo lo que la respalda, porque además es lo que le da el valor, pues, ya sea el petróleo o una combinación de hidrocarburos y minerales X, que yo soy de los que recomiendo que hagan una combinación de hidrocarburos y minerales, ¿por qué? Porque si lo sustentamos solo en petróleo, no deja de ser débil esa moneda, ¿por qué? Porque su valor va a depender del valor del petróleo, pues, en el mercado internacional. Hemos visto que el valor del petróleo es más volátil que otro, que un minero, que el oro, por ejemplo. Claro. El oro es mucho más volátil. Entonces, si tú lo combinas petróleo y oro, entonces el valor del petro sería el promedio ponderado, del valor de ambas, tanto del oro, tanto del oro como del petróleo, y si cayese el precio del petróleo, bueno, lo sustenta, el oro todavía lo aguanta, porque ese promedio ponderado evita que caiga abruptamente. Por eso yo lo recomendaría de esa manera, no sustentarlo en un solo bien. Pero bueno, al menos de eso, el hecho que lo sustenten, bienes reales, que la gente, tú puedes cambiar, según lo que se determine, tus petros por bienes reales, ¿verdad? Eso ya de plano le da confianza a la gente. Es como que tú sacaras, acuñaras monedas de oro, pues. O sea, a la moneda, ¿a quién no la vas a querer? Bueno, hay un ejemplo de eso en el mundo de las criptomonedas. O sea, tienes la fábrica más grande de mineros del mundo, que se llama Bitmine, decidieron ellos apoyar un proyecto que se llama Bitcoin Cash, otro tipo de Bitcoin, ¿no? Pero para darle confianza a la moneda, decidieron usar como único medio de pago para comprar sus equipos, Bitcoin Cash. Algo similar podría pasar con Venezuela. Si Venezuela empieza a utilizar petro como única moneda, o como una de las únicas monedas que podría recibir el país como pago por materias primas o por cualquier rubro de exportación, empieza a crear una confianza intrínseca en la moneda, porque es el único activo que tú puedes utilizar como medio de pago para adquirir productos venezolanos. Y eso es una confianza adicional que le da a nivel comercial. Ya se ha visto el ejemplo Bitmine, que es más pequeño, pero en este caso es bastante significativo cambiar el flujo de dinero que antes se podía transar en el mundo, redireccionarlo al petro como único activo capaz de comprar petróleo venezolano. Ok, pero si toda criptomoneda, en este caso este criptoactivo, es descentralizado, ¿cómo queda el gobierno venezolano allí? Bueno, la tecnología de blockchain es tecnología de software libre, es decir, cualquiera la puede utilizar. Bien, Venezuela ha utilizado muy eficientemente la tecnología de software libre, un ejemplo es Canaima como software, como software informático, ok. En este caso también podrías utilizar la tecnología de blockchain, Venezuela se vuelve un actor que propone dentro de las redes descentralizadas. El que el creador de Bitcoin propuso, la red Bitcoin, el creador de Ethereum propuso la red Ethereum. Aunque ahora su dependencia, o sea, que sigue existiendo en la red, depende de todas las personas, el que la propone, el que propone actualizaciones, el que propone mejoras, sería el gobierno venezolano en este caso, y bueno, posiblemente quizá aliados que trabajan en el proyecto. El valor fundamental no está en quien mantenga la red, sino quien propone las mejoras de la red. Y bueno, y Venezuela podría apalancarse en eso, Venezuela, aparte ya lo he dicho en varias ocasiones, es uno de los países de América que más invierte en software libre. blockchain, al ser de software libre, podría, digamos, también verse beneficiado por esa inversión que hace el Estado venezolano todos los años. Ok. Tú formas parte de... No, todavía no, usted le hicieron la invitación formal de la... Es una comisión que se... Sí, del observatorio. Del observatorio, perdón. Exacto, del observatorio. De... ¿El observatorio funge como qué? Bueno, la información que manejo, nosotros todavía no hemos participado en ninguna sesión del observatorio, este, sí hemos estado en conversaciones con algunos ministerios para incorporarnos y proponer y dar nuestras opiniones sobre lo que creemos podría mejorar o facilitar el proceso de la creación del petro y todas las actividades conexas. Pero de la información que manejamos, este, el observatorio tiene algunas líneas temáticas, que no son únicamente el petro, sino poder pararse de cara a la tecnología blockchain, pararse de cara a las criptomonedas y ver cómo se puede abordar a nivel tecnológico, a nivel regulatorio, abordar el tema de la minería. O sea, hay varias líneas de investigación, llamémoslo así, que están siendo desarrolladas en paralelo, varias mesas de trabajo. Ok. Bien. Fíjate, es seguro, por esto, al estar respaldado por bienes reales, y bienes que no son cualquiera los bienes, pero estamos hablando de bienes que forman parte de las reservas del país. Ok. Bienes del petróleo, los minerales, en fin. Hay mucha gente que tiene algún temor, pues, ok, que nosotros, que puedan en un momento determinado hackear X cantidad de petro, ok, y luego venir a reclamar sus minerales o su hidrocarburos. Bueno, ¿qué tan factible es, o qué tanta posibilidad hay de que sea vulnerable a hackers, la tecnología de lección? Bueno, las redes cuando son pequeñas, es decir, cuando están naciendo, son un poco más vulnerables, porque el número de mineros conectados a la red es menor, y la probabilidad, de eso que vimos en el video, de que un grupo de mineros tenga el 51% del poder de la red, existe, es un buen peligro latente. Creo que en este caso, entendiendo también la importancia que puede tener Petro a nivel mundial, habría que estar preparado para cualquier escenario. No únicamente lo que llaman el ataque del 51%, sino también posibles ataques a las mismas carteras de pagos que maneje el gobierno nacional, porque es una realidad. Cuando tú tienes tanta concentración de monedas en distintas carteras, no solamente con Petro, sino con cualquier criptomoneda, eres un blanco directo de grupos de hackers en el mundo que están destinados a hacer eso. Le ha pasado a casas de cambio, le ha pasado a pool de minería, y bueno, hubo una en Nighthash hace poco, entonces, Venezuela no estaría exento de ser un blanco de ataques. La clave está en fortalecer la red a nivel de minería en primera instancia, pero también fortalecer la seguridad de las carteras, los mecanismos. Nosotros proponemos también mecanismos de multiasignación, es decir, que necesite validar con distintos claves, no únicamente una clave, antes de ejecutar una transacción. No tanto para personas naturales que seamos tenedores de cripto, pero sí para pagos gubernamentales, porque evidentemente los montos son mucho mayores, y además la seguridad que requiere debe ser muchísimo mayor. Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Porque fíjate que no habíamos hablado de ese tema en particular, porque evidentemente el Estado va a utilizar el petro, puede tener sus pagos internacionales, y no estamos hablando de pequeños montos, estamos hablando de montos importantes, la seguridad que tenga. Sin embargo, también tengo entendido esto, o sea, como normalmente son un número limitado, por un tiempo también determinado, ¿ok? Tú no vas a poder utilizar el petro sin tener una billetera. Y como todos podemos ver hacia dónde se mueven los petros, ¿verdad? ¿Pudiese ser factible o es más fácil de detectar quién pudo haber sustraído unos petros? Sí. De hecho, hay casos destacados donde ha habido hackeos, y se determina la cartera a dónde se dirigieron los activos robados, y se busca mecanismos de hacer bloqueos de ese capital, mientras se hacen averiguaciones. El caso más particular es Ethereum, hace ya más de un año, le hicieron un hackeo bien muy importante, y se bloquearon los fondos, hasta que se hizo una actualización que reversó los fondos a sus dueños originales. O sea, que eso también lo hace seguro, de alguna manera da confianza en la seguridad del mecanismo del sistema. Claro, da confianza en la trazabilidad, genera muchísima confianza, hay redes que no son trazables, otras sí, nosotros apostamos a que en el caso del petro sea trazable, para que eso permita también entender los flujos del capital, saber cómo se está manejando el dinero, y evitar en este caso casos de robo, hackeos, que también es muy importante proteger. Otra cosa, la plataforma tecnológica que va a sustentar la red, pues, general. O sea, la plataforma tecnológica actual de Venezuela, es suficiente, es lo suficientemente dinámica, o lo suficientemente poderosa, o llamémoslo así, para que sea viable el manejo del petro. Bueno, la capacidad técnica existe. Ahora, habrá que ver cuál va a ser la implementación directa sobre el protocolo. ¿Por qué? Porque si se hace una criptomoneda desde cero, tienes un tema de adaptación importante, porque requerirías hacer una inversión fuerte en minería, requerirías hacer una inversión fuerte en seguridad, porque la red no ha madurado, y en esas fases iniciales es más vulnerable. En cambio, si quizá te anclas a una red blockchain que ya exista, por ejemplo, la red de Bitcoin, o la red de Ethereum, o la red de Wave, quizá ya tienes una red robusta, donde tú puedes anclar tu token a esa red, y que sea esa red la que valide tu transacción. Esos son mecanismos que se pueden aplicar allí, sin necesidad de estar creando una red desde cero. ¿Pues no lo hace vulnerable? No necesariamente. No, de hecho, hay muchas criptomonedas que están ancladas a la red. Bueno, una de las más, digamos, de las que hoy por hoy es más llamativa, es Ethereum. Muchas personas crean tokens que están anclados a la red de Ethereum, y la red de Ethereum es la que valía la transacción. Entonces, habría que ver cuál va a ser la implementación real, porque hay que evaluar muchos factores de seguridad, no solo informático, sino también entender que como es un bien que va a ser muy preciado, puede llegar a ser muy preciado, hay que tener que haber muchos intereses contrapuestos sobre si quieren que el proyecto crezca o no crezca. O sea, hay que estar blindado para eso. Bueno, Samuel, muchísimas gracias. Ya el tiempo de televisión es lapidario, y bueno, ya culminamos. Te agradecemos tu participación, de verdad. Muchas gracias. Espero que la gente haya quedado bastante clara. Este es un tema relativamente complejo, ¿no es? No es tan complejo, pero sí hay que manejar algunos términos, o por lo menos comprender algunos términos de la minería, en fin, cómo funciona la cadena de bloques. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente, hermano. Muchas gracias a ti. Por venir acá. Esperamos tener otros programas, porque esto va a ser un tema que no se va a agotar en este momento. No, no, para nada. Eso va a seguir, y es clave para la transformación económica, y quiero culminar con esto. El petro no es un fin en sí mismo, el petro es un instrumento que vamos a utilizar para la transformación de la economía. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más a sus hogares, y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las ocho y media de la mañana por el canal Que No Amarga Tu Vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!